Y tras más de 20 horas de diligencia, el ex-premier del gobierno aprista, Jeude Simón, fue trasladado a la sede de la prefectura, en donde cumplirá 10 días de detención preliminar. Esta medida, recordemos, fue solicitada por el fiscal del equipo especial del caso Lavallato, José Domingo Pérez, quien sostiene la hipótesis de que Simón habría recibido 300 mil dólares de Odebrecht para su campaña de reelección como gobernador regional de Lambayeque, a cambio de beneficiar a la empresa brasileña con la adjudicación del proyecto Olmos.